Hola, buenas noches. Les saluda Cindy Regidor. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nika, que ya tiene más de 354 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial, de 100% Noticias y de la prensa que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la suspensión del estado policial y la liberación de más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios que se llevan a cabo contra los precandidatos presidenciales de la oposición, líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política el pasado 7 de noviembre en una votación en la que Ortega se proclamó ganador sin competencia ante una masiva abstención y sin el reconocimiento de los nicaragüenses y de la mayoría de países de América y Europa. Continuamos exigiendo que se restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. A cuatro años de la rebelión ciudadana de abril de 2018, Nicaragua vive la peor crisis de derechos humanos de su historia reciente bajo la dictadura Ortega Murillo. La población padece la represión, el estado policial y el abandono estatal, la corrupción del régimen y el aislamiento internacional al que ha sometido al país en su afán por perpetuarse en el poder sin legitimidad democrática. Han sido cuatro años en los que la mayoría ciudadana que quiere un cambio y una sociedad en democracia ha resistido despojada de sus libertades civiles de expresión, de manifestación, de información y de sus derechos humanos más básicos. Mientras otra parte, decenas de miles de personas abrumadas por la incertidumbre política y el asedio, hastiadas de la deprimida situación económica, del alto costo de la vida, de no contar con oportunidades para tener una mejor vida, han salido al exilio y a buscar trabajo a Costa Rica, España y Estados Unidos, país al que cada día del pasado mes de marzo llegaron hasta 500 nicaragüenses a solicitar refugio. Abril obliga a recordar cada uno de los crímenes cometidos por una dictadura sin memoria y sin escrúpulos. Cada una de las agresiones y violaciones cometidas para intentar detener a toda costa a un pueblo que quiere vivir en libertad, que no quiere vivir en una sociedad polarizada donde una minoría tiene privilegios y tranquilidad a costa de una mayoría vapuleada, sin derechos y sin futuro. Pero también es un mes que nos hace volver hacia atrás y reconocer la fuerza y determinación, lo que logra la unión desde la resistencia cívica. Han sido cuatro años de denuncia incansable, de demandar justicia por las más de 355 muertes que ha dejado la represión estatal, de exigir la liberación de los más de 180 presos políticos, incluidos los últimos secuestrados, Josué Monroy, Xochitl Tapia y Salvador Espinosa, que sufren tortura en las cárceles solo por haber soñado con una Nicaragua mejor. Desde el exterior, las fuerzas de los migrantes nicaragüenses y de los exiliados, de activistas y defensores de derechos humanos junto con la comunidad internacional solidaria han sido determinantes para mantener la llama viva de la lucha, para alentar y levantar la moral de sus compatriotas que no pueden expresarse libremente dentro de Nicaragua. Desde el periodismo, los reporteros dentro del país, los exiliados inmigrantes hemos sostenido nuestra convicción y la labor de informar con responsabilidad y ética, de documentar la historia, conscientes de que a pesar de la censura, los ataques, el robo de nuestras instalaciones, las agresiones y campañas de desprestigio, la ciudadanía reconoce en nuestra función uno de los bastiones clave en la lucha por la democracia. En este abril, los nicaragüenses reafirman que su empeño persiste, que se esfuerzan todos los días, silenciosamente en algunos casos, más visiblemente en otros, y confirman que están intactos sus principios, la convicción y el trabajo incansable para lograr esa nación que anhelan. Esta semana, los nicaragüenses dentro y fuera del país han conmemorado el cuarto aniversario de la rebelión de abril con diversas actividades como manifestaciones, eucaristías, foros virtuales y vigilias. Mientras el régimen ha lanzado una nueva ola de arrestos y deportaciones y ha continuado su ofensiva contra las organizaciones de la sociedad civil al despojar de su personería jurídica a 25 más para totalizar más de 160 ONGs que dejarán de existir en Nicaragua, entre ellas la CPDH, la última defensora de derechos humanos que conservaba su estatus legal. Hoy hablaremos del significado de abril de 2018 en la vida del país y las expectativas de cambio que siguen latentes en la ciudadanía a pesar de la represión estatal. Desde su exilio, el analista político Eliseo Núñez, la integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco María Laura Alvarado, el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, el excarcelado político Yubranc Suazo y la líder campesina Francisca Ramírez hablarán sobre la vigencia de las demandas de la rebelión y la resistencia ciudadana. Les tendremos los reportes e imágenes de cómo conmemoran el levantamiento ciudadano de 2018 desde Miami, Florida, en Estados Unidos y en San José, Costa Rica, dos de los principales destinos de la migración y el exilio nicaragüenses. Además, conversaremos con Mario Chamorro, fundador de CODENI, la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales, que trabajan con la niñez y la adolescencia. Es una de las 25 organizaciones canceladas la mañana de este miércoles 20 de abril por la Asamblea Nacional controlada por el régimen de Ortega. También conoceremos cómo se informan los nicaragüenses sobre lo que ocurre en su país y cómo se comunican con sus seres queridos, según el estudio realizado por el especialista en temas migratorios Manuel Orozco y auspiciada por Confidencial, cuyos resultados se presentarán este jueves 21 de abril a nuestra audiencia. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias de este día. El representante de Comercio de Estados Unidos excluyó a Nicaragua de la reasignación de la cuota azucarera adicional de 2022, enviando así un primer mensaje para el gobierno de Daniel Ortega en torno a la aplicación de medidas contempladas en la Ley Renacer, que incluyen la revisión del CAFTA. Cuando las naciones azucareras no pueden cubrir la cuota asignada, Estados Unidos la reasigna al resto de países según su criterio, lo que suele traducirse como un mensaje político. Durante las tres reasignaciones efectuadas en 2021, Nicaragua obtuvo contingentes adicionales por alrededor de 5.000 toneladas. Una fuente de la industria azucarera de Nicaragua dijo a Confidencial que esta decisión afecta más a los productores que al gobierno, ya que en 2021 el azúcar representó solo el 2% de los productos básicos exportados a Estados Unidos. La Asamblea Nacional canceló este miércoles 20 de abril la personería jurídica de 25 ONGs nicaragüenses, incluyendo a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la Fundación Luisa Mercado y la Fundación Cohen. Con 75 votos a favor, se aprobó la ley que anuló a estas organizaciones y ya son al menos 164 las ONGs canceladas por el régimen desde noviembre de 2018, según un recuento de Confidencial. También fue cerrada la Asociación para el Desarrollo de Solentiname, fundada en 1982 por el fallecido poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. La Asamblea Nacional canceló estas organizaciones bajo el argumento de que no habían cumplido con sus obligaciones, como la presentación de sus estados financieros. Sin embargo, dirigentes de algunas de estas organizaciones aseguraron que la documentación fue presentada, pero el Ministerio de Gobernación no la recibió. La Comisión Permanente de Derechos Humanos denunció que su cierre e ilegalización es para evitar la organización que documente los abusos de autoridad en el país. El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, dijo que esta organización era la última que legalmente defendía los derechos humanos en Nicaragua, ya que desde diciembre de 2018 el gobierno ha despojado la personería jurídica a ONGs similares, entre ellas el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Carmona sostuvo que, con la decisión del gobierno nicaragüense, no solo están afectando a la institución, sino a todo el pueblo de Nicaragua, porque era la única institución legal que documentaba las arbitrariedades y abusos que se cometen desde los diferentes poderes del Estado y funcionarios. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió este miércoles, junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, de que la próxima tanda de sanciones comunitarias a Rusia por su invasión a Ucrania, estarán vacías y no serán lo suficientemente potentes si no incluyen un embargo al petróleo ruso. El presidente ucraniano habló con Michel durante dos horas sobre las áreas en las que la Unión Europea puede ayudar a Ucrania en la guerra iniciada por Rusia e insistió en la importancia de reforzar al máximo la presión de las sanciones y hacer todo lo posible para privar a Rusia de las posibilidades de financiar esta guerra. Por su parte, Estados Unidos anunció una nueva batería de sanciones contra una red de 40 individuos y empresas liderada por el oligarca ruso Konstantin Malofeyev, que supuestamente está ayudando a Rusia a esquivar las sanciones de Occidente. También fueron sancionados el banco comercial ruso Transcapital Bank y la compañía de criptomonedas rusas Bitriver, así como sus subsidiarias. En Nicas Migrantes de nuestro sitio web confidencial.com.ni les recomendamos el trabajo Tania Daley, la reina nicaragüense de la samba en Brasil, la historia de una Nica que es reina de una batería de una escuela que participa en el Festival de Río de Janeiro. Esas son las noticias que tuvieron más impacto en este día. Cuatro años han pasado desde el estallido social de abril en Nicaragua y desde entonces el régimen Ortega Murillo sigue reprimiendo cualquier intento de la ciudadanía para lograr una transición pacífica hacia la democracia. Conversamos con el analista político Eliseo Núñez, la integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, María Laura Alvarado, el defensor de derechos humanos y presidente del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, el excarcelado político de Masaya, Jubranxuazo y la líder campesina Francisca Ramírez, sobre lo que significó abril de 2018 en la historia del país y las expectativas de cambio que nacieron hace cuatro años. La rebelión cívica que estalló a raíz de la brutal represión del régimen de Daniel Ortega contra una protesta cívica en abril de 2018, marcó el inicio de la lucha por un cambio de rumbo en el país. A cuatro años del estallido social que dejó centenares de muertos y presos políticos, miles de heridos y centenares de miles de exiliados, abril sigue simbolizando dolor y también esperanza. Trae resistencia, trae ese resurgimiento de un pueblo que ama la libertad, que ama la democracia, que ya la saboreó y no está dispuesto a renunciar a ella, pero también trae consigo el dolor de las madres que perdieron a sus hijos, de aquellos compañeros que actualmente están en las cárceles resistiendo con gran valor, con gran dignidad, con gran determinación a sus convicciones, a sus principios. También viene a la memoria el dolor de tantos exiliados. El 2018 significa ese despertar, ese saber que el cambio es real, la necesidad de cambio parte de toda la ciudadanía, esa conciencia colectiva de que queremos reconstruir un país y que para eso necesitamos salir de la dictadura de Ortega Murillo y sobre todo abrirnos recuerda a esa unidad. La memoria de la rebelión de abril sigue representando una amenaza para el régimen de Daniel Ortega, que en cada víspera de la conmemoración radicaliza su represión y su discurso de odio. Cada año la dictadura ejecuta arrestos arbitrarios, allanamientos de viviendas y la radicalización de su estado policial de facto frente a la resistencia no violenta de la ciudadanía. Se ha impuesto un estado de terror brutal, feroz, que se agrava cada día más, pero que también a la vez es la demostración grande de una debilidad de una familia que pretende imponerse precisamente con la razón de la fuerza de los fusiles. Y eso es todo lo que tienen. La rebelión de abril y las demandas por el cambio no han fracasado. La rebelión tenía claro sus demandas. Quienes no tenían claro era el gran capital, porque nunca quisieron sacrificar lo económico. Siempre eran quienes ponían los intereses económicos, no en las demandas por el cambio. El cambio sí el pueblo lo logrará. La resistencia cívica sigue siendo la apuesta para lograr un cambio democrático en el país. Y confiscaciones de importantes medios de comunicación. En las luchas no violentas normalmente no es en el primer intento que se logra el objetivo, porque es más fácil enojarse que organizarse. Y eso es lo que sucede con este modelo de lucha. Hay mucho enojo, mucha reacción a lo que hacen los regímenes dictatoriales, pero hay poca capacidad de organización. Y una de las cosas que sucedió en abril es que el divorcio no solamente era con el régimen, sino con toda la clase política. Esto abre una fisura, porque al no tener vos las capacidades que desarrollan los entramados políticos, porque los estás adversando igual que al régimen, entonces no tenés tampoco la capacidad de organizarte a la misma velocidad que lo tendría un partido político o una entidad política. Pese a la anulación de todas las libertades públicas, la eliminación de la competencia electoral y la embestida contra líderes cívicos, políticos, periodistas y empresarios, la demanda de un cambio político profundo sigue latente. Bajo ese estado de sitio, bajo ese estado policial, creo que en el silencio continúa la resistencia, pero sobre todo demuestra la fragilidad de la cual hoy está cimentada el poder del régimen de Daniel Ortega. Eso es una muestra clarísima. Vemos la inconformidad dentro de los mismos empleados públicos, dentro de su propia militancia. Y así, un sinnúmero de expresiones que dan muestra de que este cuerpo ya formó su propio germen de destrucción. Sin embargo, el estado policial que ejerce la dictadura demanda nuevas formas de lucha para la oposición. Cuando hay estos modelos de represión, una parte de la sociedad se somete, que es, digamos, no una mayoría, pero por decir algo, si lo pones como un cuarto, la sociedad se somete a esta represión. La gran mayoría pasa a la indiferencia y unos pocos o son expulsados de la sociedad en el caso de los exiliados o son apresados o son muertos y estos, los que quedan, se mantienen en resistencia. Esto va a verse, yo creo, durante un tiempo más, pero no necesariamente significa de que las opciones políticas de salir del régimen hayan concluido. Básicamente se va a volver a activar. Yo, desde que pasó el 18, yo siempre he dicho, si a mí me preguntan por qué va a ser la próxima explosión, no puedo contestar por qué va a ser, pero sí puedo contestarles por qué no va a ser. No va a ser por un tema político, porque las sociedades tienden a normalizar el hecho de que si te metes en política te van a castigar, es decir, los presos políticos normalizan la persecución, el exilio, pero no es que la apoyen, sino que simplemente no pueden hacer mucho ante ello. Entonces, aquí lo que la oposición tiene que concentrarse es en crecer organizativa y estructuralmente, muy discretamente, porque obviamente no te puedes exponer al régimen, y construir una alternativa de poder, que no solamente es organización, sino también una oferta que le diga a la población que puedes prosperar y vivir mejor si Ortega se va y es repuesto por un gobierno democrático. Las personas, colegas y amigos que también están ahí presos en el chipote. La justicia sin impunidad continúa siendo una bandera de lucha del espíritu de Abril. Algunos posicionamientos por parte de la Unión Europea, Estados Unidos. A cuatro años de la rebelión de Abril simboliza un aprendizaje de unidad para alcanzar justicia para las víctimas, simboliza la demanda de unidad para alcanzar la liberación de presas y presos políticos y la liberación de Nicaragua. Si tenemos una expectativa, los campesinos desde el 2013 demandábamos el cambio. Hoy tenemos claro que somos el pueblo que tenemos que luchar para ese cambio. Tenemos que retomar organización interna de territorio, establecer acciones de resistencia, que no solo sea en redes sociales, sino en acción. Para que nosotros logremos tener lo que no hemos alcanzado, una democracia estable, duradera, una institucionalidad democrática basada en el derecho, nosotros también en términos sociales tenemos que aprender a vivir democráticamente y no hay que esperar la caída de la dictadura. Tenemos que pensar y ya ir trabajando con ese proceso de transición y hay que trabajar en que nosotros vaya el momento de institucionalizar la democracia. Creo que ese grito de abril o esa rebelión de abril está latente y está presente. Se ha manifestado de distintas maneras. Lo que ha sucedido es que has tenido organizaciones de exposición que hasta en ciertas circunstancias no han llegado a estar a la altura de ese grito de abril, que esto realmente hay que decirlo. Y esa es parte de las enseñanzas y retos que como organizaciones se enfrentan. Pues primero el lograr tener esa representatividad que implique el atraer el grito y la rebelión de abril, que siga estando latente, mantener el mensaje de esperanza siempre presente y también el objetivo de unidad no perderlo. Con plantones, marchas y misas, los nicaragüenses en Miami conmemoraron el cuarto aniversario de las masivas protestas ciudadanas en Nicaragua demandando justicia, libertad y elecciones libres. Mi colega Alejandra Padilla estuvo en la ciudad y nos cuenta cómo los asistentes recordaron el inicio del estallido social. Este 17 de abril, la comunidad de nicaragüenses migrantes y exiliados en Miami, Florida, realizó una serie de actividades para conmemorar el cuarto aniversario de la rebelión cívica de abril 2018 en Nicaragua. Este es un día súper especial en el corazón de Nicaragua, de todos los nicaragüenses en el mundo. Conmemoramos no solo la unidad del pueblo de Nicaragua, que salió a las calles masivamente, autoconvocadamente, pero sin distinto de ideología política, sino con un solo objetivo, derrocar a la dictadura. A la una de la tarde, cientos de nicaragüenses asistieron a la misa de domingo de resurrección, presidida por Monseñor Silvio Baez y el Padre Edwin Román, en la Iglesia Católica Santa Ágata en Sweetwater. De ese estallido ciudadano de rebelión pacífica que fue doloroso. Ese dolor no hay que banalizarlo porque es muy serio. Nadie ha jugado. La vida de muchos nicaragüenses estuvo en juego y se sacrificó y el país sigue sangrando a causa de ese recuerdo. Al finalizar la misa, un grupo de nicaragüenses se reunió frente al consulado de Nicaragua en Downtown, donde partió la Marcha de las Cruces, encabezada por madres de abril exiliadas, quienes demandaron justicia sin impunidad, mientras sostenían fotografías de sus hijos asesinados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¡Ariel no es presidente! ¡Es un delincuente! La comunidad de nicaragüenses en Miami también realizó un plantón en el Parque Rubén Darío para demandar la libertad incondicional de los más de 180 presos políticos. Estamos aquí reunidos para exigir la libertad de Miguel Mendoza, la libertad de todos los presos políticos, porque ellos son inocentes. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! Hemos unido dos organizaciones dentro de ellas, una organización de víctimas de abril dentro de la Florida, que se está conformando. Además, unimos jóvenes estudiantes nicaragüenses exiliados, movimiento campesino y otras organizaciones para celebrar y conmemorar el cuarto aniversario de abril, de la lucha cívica de abril. Se necesita de más apoyo, de un trabajo en conjunto, en unidad, por esa Nicaragua que queremos llevar. Entonces, el exilio y la diáspora tiene que hacer mucho trabajo aquí, crear más consenso en los temas. Hoy quiero participar en todas las actividades de mi gente, de mi comunidad, porque creo que es importante que hoy digamos que todos somos uno. En un día como hoy, mi respeto para los periodistas, tanto Confidencial como todas estas plataformas que se han creado, que están luchando contra la censura del régimen de Daniel Ortega. Veamos ahora cómo exiliados inmigrantes nicaragüenses en San José, Costa Rica, participaron de actividades para recordar la rebelión de abril, para demandar justicia por las víctimas mortales de la represión y la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Katherine Estrada Tellez nos cuenta. A cuatro años del estallido social de abril de 2018, aún resuenan las voces de los nicaragüenses pidiendo justicia y libertad. Justicia para nuestros caídos. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! Desde el exilio, nicaragüenses en Costa Rica conmemoran la fecha a través de diversas actividades. Este domingo 17 de abril, la Feria Pinolera, coordinada por una red de mujeres exiliadas nicaragüenses, recordaron el inicio de la rebelión ciudadana y que a través de sus emprendimientos resisten con dignidad. Recordemos que las mujeres también participaron activamente en la rebelión de abril, y no son, o sea, las historias de las mujeres no se cuentan, y esta es una manera de hacer historia y de contar otras narrativas, y entonces este es el lema de conectar con abril, del abril 18 es resistimos con dignidad, porque esta es una manera de resistir. Esta es una réplica de la celda de castigo que utilizan para las y los presos políticos en el Chipote en Nicaragua. Se expuso durante la Feria Pinolera como parte de la campaña Se Humano, que visibiliza las condiciones de encierro y tortura y para demandar el tratamiento humanitario de los y las presas políticas de Nicaragua, que hasta abril de 2022 suman más de 180 personas. Esta es una campaña que pone sobre la mesa cuáles son las condiciones de encarcelamiento arbitrario y todas las violaciones humanas a las que están expuestos. No hay forma de que un ser humano no vea la campaña y no se conmueva, porque cuando uno empieza a informarse acerca de la situación de las personas presas políticas en Nicaragua, no puede ser indiferente a eso. Yo soy costarricense y yo no puedo ser indiferente a eso. Seguimos luchando por esa justicia a pesar del acoso, las amenazas y la persecución y el encarcelamiento a muchos de nuestros familiares. Susana López es la madre de Gerald Vázquez, uno de los jóvenes asesinados en el ataque a la Iglesia Divina Misericordia el 14 de julio de 2018 en Managua, ejecutado como parte de la represión estatal ordenada por el régimen Ortega Murillo. Hoy forma parte de la Asociación Madres de Abril AMA, quienes desde el exilio conmemoraron este martes 19 de abril el cuarto aniversario de las masivas protestas con una celebración eucarística en honor a sus hijos fallecidos. Asociación Madres de Abril a cuatro años exigiendo justicia. Seguimos luchando por esa justicia a pesar del acoso, las amenazas y la persecución y el encarcelamiento a muchos de nuestros familiares. Nos solidarizamos con los presos políticos y exigimos libertad para los familiares de miembros de la Asociación Madres de Abril. Nuestra bandera contra los presos. La noche de este 19 de abril los nicaragüenses realizaron una vigilia en la Plaza de la Democracia. A cuatro años de lucha cívica y pacífica y de resistencia, nos convocamos para mantener la memoria viva y la exigencia de que tiene que haber justicia para las personas que han asesinado. Entre poemas, música y danza, donde pretendemos expresar lo que como nicaragüenses sentimos a cuatro años de lucha. También tenemos videos de familiares de presos y presas políticas, familias que están sufriendo por la ausencia de un familiar que tienen injustamente encarcelado. Es un día muy difícil porque conmemoramos, recordamos todos los atropellos y sobre todo la represión brutal que hemos vivido hace cuatro años. El exilio duele y en mi caso extraño a mi familia. Han pasado cuatro años sin ver a mis padres y sobre todo ya ahorita el 2 de mayo mi hermano Giovanni Tenorio, que está desaparecido, fue secuestrado por paramilitares en el norte del Frente Sandinista y hasta el día de hoy no tenemos noticia de él. Los nicaragüenses en el exterior, organizados y quienes se suman a las actividades de aniversario de la rebelión de abril, una vez más alzaron sus voces y expusieron los rostros de las víctimas de la dictadura para insistir en su demanda de justicia y democracia. Que no nos acostumbremos a la idea de que hay personas presas políticas, que no nos acostumbremos a la idea de que hay personas que sufren tratos crueles, degradantes e inhumanos y hacemos ese llamado de tú a tú, de nicaragüense a nicaragüense, de nicaragüense hacia la solidaridad de la comunidad internacional. Que no se olviden que en Nicaragua hay más de 170 personas presas políticas que demandan su solidaridad. La dictadura consumó este miércoles 20 de abril el cierre de 25 ONGs en Nicaragua para sumar más de 160 organizaciones de sociedad civil que ya no existen en el país y que trabajaban en comunidades en todo el país en temas de desarrollo social, político, económico, de derechos humanos, democracia, de educación y de salud. Entrevistamos a Mario Chamorro, fundador de CODENI, la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la niñez y la adolescencia, despojada de su personería. Y esto fue lo que nos dijo. Gracias Mario por esta entrevista. ¿Cuántos años tenía de existir la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con Niñez y Adolescencia, CODENI, y cuál era su misión? Bueno, CODENI fue fundada en 1992 como una instancia de coordinación de organizaciones que trabajaban para la promoción, protección y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia. En su andar de casi 30 años de fundación y de trabajo, la CODENI mantuvo una membresía de más de 40 a 45 organizaciones. Al 2018, antes de la crisis, la CODENI tenía 39 organizaciones afiliadas que tenían aproximadamente unas 350.000 beneficiarios en todo el país, incluyendo las regiones autónomas, y tenía aproximadamente 1.450 colaboradores que trabajaban en esas organizaciones con más de 16.000 voluntarios en las diversas comunidades donde trabajaba. Entonces, la CODENI era un referente nacional, pero también era un referente internacional en el trabajo para la promoción y defensa de los derechos de la niñez. ¿Puedes mencionar algunos de los proyectos específicos que se encontraban en vigencia hasta ahora que se dio la cancelación de la organización? Bueno, mira, los aportes más significativos que la CODENI dio en estos 30 años tuvo que ver primero con todo el marco legislativo, la incidencia en el marco legislativo, las principales leyes a favor de la promoción, protección y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia. Y las mujeres tuvieron que ver con aportes que la CODENI y sus organizaciones dieron. Podemos mencionar el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código de Familia, el Código Laboral en lo referente al trabajo infantil. Podemos mencionar la Ley General de Educación y la Ley General de Salud. Podemos mencionar también los aportes en políticas públicas, en la instalación de consejos operativos de estas políticas públicas, el CONAPINA, los consejos municipales de la niñez, el Consejo Nacional de Educación, el Consejo Nacional de Salud. Fueron aportes significativos en los observatorios de la niñez y la adolescencia, que fue un observatorio reconocido a nivel internacional como un observatorio ejemplo, porque daba seguimiento a la formulación de políticas públicas, al seguimiento de marcos legales, pero sobre todo daba seguimiento a la inversión pública en lo referente a presupuestos nacionales y presupuestos municipales. Creo que otro aporte y otro trabajo significativo de la Codenia ha tenido que ver con la presentación de los informes alternativos ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que permitían reflejar el avance, estancamiento o retroceso de los derechos de la niñez y la adolescencia en Nicaragua. Entonces, esos fueron algunos de los aportes más significativos. También podemos mencionar uno de los más importantes, que fue el aporte de la Ley 779, en conjunto con el movimiento de mujeres y las organizaciones de mujeres. que era la ley de promoción, la ley de prevención, de protección, de sanción y de erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres y las niñas. Ese fue un aporte significativo que nosotros nos vimos involucrados. También podemos mencionar todo lo referente a las políticas de prevención de desastres y mitigación de desastres enfocadas en la niñez y la adolescencia, ¿verdad? A partir de esto que pasó con el MICH en Nicaragua. Entonces, la CODEMI y sus organizaciones hicieron un aporte significativo al tema de la niñez en Nicaragua, incluyendo ese cambio cultural y social de cómo se mira al niño como un gesto de protección a ser reconocido como sujeto de derecho, ¿verdad? Mediante campañas públicas, programas de televisión y de radio y diversas acciones, ¿verdad? Desde los medios de comunicación. Los aportes que hicimos a los diplomados en derechos de la niñez y comunicación social para periodistas de radio, televisión, prensa escrita, también fueron aportes de la CODEMI. ¿Cuál es el sentir de las personas que trabajaban hasta ahora con CODEMI y de los beneficiarios? Desde que el gobierno del dictador Ortega subió al poder, las tensiones se dieron entre las organizaciones y el gobierno, ¿verdad? Principalmente vinculados a las exigencias administrativas en el marco de la ley 147, pero también alrededor de la exclusión de las organizaciones de la sociedad civil en los consejos nacionales, ¿verdad? Con la Pina, los consejos municipales, los consejos de educación y salud, etcétera, ¿verdad? Que nos fueron sacando, nos fueron excluyendo. Y después vino la tensión en el trabajo comunitario, ¿verdad? Alrededor de amenazas, de chantajes, de persecución del trabajo en las comunidades donde trabajábamos. Entonces, el tema de la relación gobierno-sociedad civil en particular con las organizaciones de la CODEMI, se fueron tensionando hasta que el 2018, ¿verdad? Surgió la crisis y fueron mucho más fuertes, ¿verdad? Ya con la ley esta para prevenir el terrorismo, la ley de lavado y todas las demás leyes que el gobierno después del 2018 formuló y que vino cercando a las organizaciones a su trabajo, ¿verdad? Creo que aquí los grandes perdedores en esta cancelación de esta personería jurídica de la CODEMI, pero también de varias organizaciones, incluyendo la mía, la Dos Generaciones, ISA, Fundación del Río, CENIS, Cantera, que fueron miembros de CODEMI, es que los niños y las niñas y los adolescentes quedan en una situación de desprotección, en una situación de indefensión, en el marco de una crisis económica, social y política fuertísima, ¿verdad? En la que el gobierno no está haciendo nada para atenderlo. Creo que la posición fuerte que el CODEMI tuvo en su momento, al inicio de la crisis, de denunciar la violencia, de denunciar los asesinatos de más de 29 niños y adolescentes en el marco de la represión, fueron situaciones que tensaron, pero que nos vimos obligados, por ética, a denunciar estos hechos. ¿Pero cómo valoras esta decisión final del gobierno de cerrar CODEMI? Las autoridades alegan que se trata de un tema de incumplimiento de requisitos creados bajo leyes nuevas, como las que mencionabas, como la de agentes extranjeros, pero varios representantes de las entidades afectadas, que son más de 160, han aclarado que ellos sí tenían sus documentos al día, o gobernación no les recibía la documentación que pedía. ¿Conoces cuál era el caso de CODEMI? ¿Cuál es tu valoración? ¿Hay acaso motivos ulteriores para cerrarle? Yo creo que CODEMI, como las demás organizaciones, hicimos todos los esfuerzos por estar al día. Aún en el marco de nuestras propias crisis internas, económicas, muchas organizaciones hicieron esfuerzos significativos, y la misma CODEMI hizo siempre esfuerzos significativos para cumplir con cada día las demandas, las mayores demandas del Estado para las organizaciones, ¿verdad? No creo que ese sea el fundamento principal para cancelar la personilla jurídica de la CODEMI, ni de las demás organizaciones que hemos sido canceladas. Creo que aquí se tiene que ver con más una pasada de cuentas alrededor del trabajo que hemos hecho las organizaciones, a deslegitimar el trabajo que hemos hecho a favor de la población nicaragüense, y al trabajo a favor de los derechos humanos de las personas, en particular en el caso nuestro, de los niños y las niñas. ¿Cómo se va a ver afectado el país al quedarse sin organizaciones de derechos humanos, al menos en lo formal? Ese NID ya no tiene personería jurídica, CPDH también acaba de ser cancelada. ¿Qué impacto tiene eso en la sociedad? Bueno, lo que te decía anteriormente, la situación de indefensión, de desprotección, en la que quedan los ciudadanos nicaragüenses ante un Estado represivo, un Estado que no está velando por los derechos humanos de sus ciudadanos, en una situación compleja, económica, social, política, en una situación de represión de los órganos armados, de las instituciones de represión, los nicaragüenses nos encontramos, particularmente los que están dentro de Nicaragua, en total indefensión. No tienen dónde acudir, no tienen a quién poner una denuncia ante una violación de derechos humanos. Los órganos del Estado, la Procuraduría de Derechos Humanos, no figura para nada en esta situación. ¿Han tomado alguna decisión en CODENI respecto a si seguirán funcionando en la práctica, como lo han decidido otras organizaciones defensoras de derechos? Yo creo que las organizaciones tenemos el derecho de definir estrategias para seguir operando, de diversas maneras. Creo que los años de experiencia, creo que los años de trabajo que hemos tenido como organizaciones no se borran con la cancelación de una personería. El respaldo de la ciudadanía al trabajo de las organizaciones, la red social que hemos creado en las comunidades no desaparece porque desaparece una personería jurídica. Creo que de alguna u otra manera las organizaciones seguiremos trabajando en favor de los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses y en particular de los más indefensos que son los niños y las niñas. Los nicaragüenses en Costa Rica mantienen su vínculo con Nicaragua a pesar del tiempo que lleven viviendo en el vecino país. A los migrantes les interesa lo que pasa en su lugar de origen y mantienen constante comunicación con sus seres queridos. Katherine Estrada Tellez conversó con varios de ellos a propósito de la presentación de un estudio sobre los migrantes nicaragüenses en Costa Rica realizado por el investigador de diálogo interamericano Manuel Orozco y auspiciado por Confidencial. Veamos lo que dicen los migrantes nicas. Para los migrantes nicaragüenses en Costa Rica las redes sociales son la herramienta más práctica para mantener la cercanía con sus familiares en Nicaragua y para informarse sobre la situación de su país de origen. Mi familia vive en este país y bueno, nosotros nos comunicamos generalmente por WhatsApp que es como el medio más rápido, ¿verdad? Y Facebook, utilizamos redes sociales pero generalmente estamos llamándonos como todos los días por vía WhatsApp, mantenemos una comunicación como fluida principalmente con mi mamá, mis tías, mis primos. Tengo mis hijos, mis hermanos, toda mi familia casi está allá por medio de teléfono, por WhatsApp más que todo. ¿Cómo se llama tu emprendimiento? ¿Cómo se llama que lo hacen? Sí, casi diario, imagínense, son mis hijos. Nos comunicamos vía WhatsApp, ¿verdad? Básicamente, porque no se puede con más nada ni correos y lo menos posible y hablar con ellos lo menos que se tiene que ver con temas sociopolíticos por el tema de ellos allá. Con ellos me comunico a través de videollamadas, en realidad, por WhatsApp. Cada cuánto, una vez a la semana. Creo que hace unos 10 años hubiera sido muchísimo más difícil mantener la comunicación constante porque uno no tenía las herramientas que tenemos ahora, ¿verdad? Creo que los celulares y el internet y las cámaras han hecho que uno se pueda comunicar más fácilmente, más frecuentemente con tu familia. Tengo hermanos que están en este link, hijos, como dos o tres veces a la semana lo hacemos. A veces, cuando estamos muy activos con los datos, a través de WhatsApp. Porque a veces uno tiene y ellos no tienen. A veces hay que buscar la manera de cómo enviarles algo de acá para allá para que activen los datos y la comunicación sea efectiva. WhatsApp en su mayoría, llamadas normales y algunas redes sociales como Facebook. WhatsApp es la plataforma que más utilizan los NICAS como medio de comunicación. El estudio, Los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, vulnerabilidad e implicación de su integración, realizado por el investigador de diálogo interamericano, Manuel Orozco, y auspiciado por Confidencial, indica que casi el 50% de los entrevistados lo hace a través de este medio. El restante, a través de llamada directa o Facebook. Hasta cierto punto es uno de los medios más seguros, porque por Facebook muchas veces perdemos las cuentas y hay información que es muy sensible y sabemos de que uno en Costa Rica y la situación que estamos viviendo como personas refugiadas en este país, pues no podemos manejar esta información por redes de fácil acceso para otras personas. Entonces, lo más prudente es como WhatsApp. Los nicaragüenses, inclusive quienes tienen más de un año viviendo en Costa Rica, siempre se mantienen al tanto de lo que pasa en Nicaragua. Precisamente porque ellos viven allá, mi familia, estoy pendiente de lo que está sucediendo, entonces generalmente estoy viendo como noticia en Facebook, en Instagram, también algunos canales de YouTube, principalmente porque no tengo como mucho tiempo para estar viendo televisión, entonces a través de mi teléfono puedo como perfectamente buscar cualquier noticia. Sí me interesa porque sí quiero saber cómo está mi país, cómo sigue la parte económica para las personas que dejamos nosotros allá, que es lo que están viviendo ellos allá, entonces sí nos interesa y siempre estamos pendientes de las noticias. Lo que está pasando en nuestro país Nicaragua no solo afecta a los nicaragüenses en Nicaragua, sino a nivel internacional a donde hemos ido a parar todos los nicaragüenses, entonces tenemos que estar muy atentos de las noticias, tanto locales, nacionales e internacionales. Cada día estoy ahí al pendiente de las noticias, de lo que está pasando en Nicaragua y también agarrando esas noticias para condenar esas acciones de parte del gobierno. El estudio de diálogo interamericano y confidencial muestra que casi el 23% de los migrantes se informan a través de sus familiares en Nicaragua, el 23% a través de Facebook, el 14% por medios de comunicación costarricense, un 13% por medios nicaragüenses y los demás por WhatsApp. La encuesta se realizó para identificar las causas de la migración de los nicaragüenses, su incorporación e integración en Costa Rica y sus perspectivas sobre el futuro de los nicas que llegaron antes y después de 2018. El informe concluyó que la población migrante nica es vulnerable, sobre todo la que arribó hace cuatro años. También apunta a la necesidad de una inclusión verdadera en Costa Rica y destaca que, más allá del envío de remesas, los nicas están interesados en mantener su vínculo con su patria. Este jueves 21 de abril, a las 10 de la mañana, hora de Costa Rica, presentaremos los resultados de la encuesta auspiciada por Confidencial Los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, vulnerabilidad e implicaciones de su integración, un estudio realizado por el investigador de diálogo interamericano, Manuel Orozco. Invitamos a nuestra audiencia a seguir el evento de manera virtual a través de nuestro canal de YouTube Confidencial Nica y en nuestra página de Facebook. Contaremos con la presentación de Orozco y los comentarios del director de la Cátedra Centroamérica de la UCR, Alberto Cortés, y la presidenta del Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante Senderos, Adilia Eva Solís, que abordarán la caracterización de los nicaragüenses que han emigrado a Costa Rica, las diferencias entre quienes lo hicieron antes de la crisis política de 2018 o a partir de esta, y cómo puede impactar en el futuro de esta comunidad el nuevo gobierno del presidente electo Rodrigo Chávez. Y ahora veamos la caricatura animada y comentada de nuestro caricaturista PX Molina. Hola gente, es hora nuevamente de compartirles una de mis caricaturas junto a las reflexiones que usualmente pasan por mi cabeza mientras las hago. Veamos. Estamos en abril, a cuatro años del despertar del pueblo, y eso a Doña Traumas la pone fatal. Se le mezcla el miedo con la rabia cuando la catamal con leche, con la diferencia que el producto residual no le sale por abajo, sino por arriba. Así, termina vomitando insultos y amenazas sobre los estudiantes, los periodistas, la sociedad civil, los trabajadores, los obispos, es decir, sobre el pueblo en general, que para todos hay. También vomita órdenes absurdas como mandar a secuestrar músicos y robarle sus instrumentos porque estos se niegan a cantar el sequeda. Expulsa a gente del país como si fuera su hacienda y cierra y confisca ONGs con la misma moderación con la que se enjoya las manos. Pero a pesar de todo eso, sigue siendo una perdedora y es que el espíritu de abril continúa revoloteando por todo el territorio nacional. De las bocas de la gente no saldrán gritos de protesta por miedo a la represión, pero tampoco salen alabanzas a Doña Dictadora y su marido. Si ni dentro de su mismo equipo la quieren, ya no digamos que la quieran las graderías. En fin, la señora del verbo fruncido se rompe la cabeza tratando de liquidar el descontento de Nicaragua y solo logra liquidar las ralas neuronas que le van quedando. Mientras, abril vive y la jodera sigue. Sonrían, aunque sea para que Madame Dislates vea que lo hacen mejor que ella. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Así llegamos al final de esta noche. Nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si todavía no lo hacen, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua. Desde Costa Rica, Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y América Latina, ya somos 354 mil suscriptores en YouTube y les agradecemos por su apoyo y por su confianza y a quienes no están suscritos les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir información de lo que pasa en Nicaragua, les invito a suscribirse a nuestro canal de noticias en Telegram. Lo único que tienen que hacer es buscarnos como Confidencial Nicaragua, ir a nuestro canal con la insignia de Verificado y darle suscribir para recibir nuestras alertas noticiosas. Recuerden que el viernes a las 9 de la mañana estaremos en vivo en Facebook y en YouTube en una nueva edición de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo de esta semana y Confidencial. Les esperamos en el programa esta semana este domingo 24 de abril. Buenas noches. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia, los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder, promovemos el debate público, hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros, estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.